La medida que está tomando el gobierno colombiano es mucho más drástica. Cualquier venezolano que quiera acercarse, que quiera pasar para Colombia, debe traer su pasaporte. Venezolano que esté acá sin documentos va a ser deportado. Hacer lo mismo que Venezuela está haciendo, porque el coronador humanitario estaba al genio de los señores venezolanos, de la Guardia de Migración Venezuelana, que dejaban pasar cuando querían o trancaban cuando querían.